La alegría de saludarlos como siempre aquí estamos en Domingol esperando por este minuto a minuto tremendo en donde puede definirse la liga profesional de fútbol para su campeón River está un empate de la consagración, el estadio monumental a pleno, repleto con muchos hinchas que todavía siguen ingresando esperando por el inicio del partido, por este juego y por otra consagración del River de Gallardo River que enfrenta a Racing, mientras hay mucho público muy enojado por los últimos ingresos los saludo al señor Pablo González Juan querido, ¿cómo te va? ¿será el día de River? ¿será el día de Gallardo? ¿podrá finalmente Marcelo Gallardo consagrarse en el torneo doméstico? Bueno, está todo preparado, está todo dado para que siga una verdadera fiesta vamos a hablar igual de lo que está pasando en las inmediaciones del estadio monumental pero más de 72 mil personas esperan que River hoy dé la vuelta pero claro, enfrenta a Racing, así que a prepararse porque en un ratito, a través del relato de Juan Pablo Marrón lo vas a vivir en Domingol hacemos una pausa cortita, rapidito y ya nos metemos en el estadio monumental para lo que viene y lo que viene es el plato fuerte entre River y Racing es como que cambian su personalidad pero es una cosa tremenda insultos a todos lados, correr porque sí estar cuanto antes ya, deliberadamente con movimientos, viste, torpes empujando a todo el mundo bueno, también hay una cosa por parte del público es una transformación que, viste, por momentos es insoportable está Juan Cortés en el lugar de los hechos para mí muchas veces el hincha común juega a ser barra brava y el límite es peligroso pero se ponen, pero es una cosa que no se puede estar y el límite es peligroso vamos a tomar contacto con Juan Juancito, querido ¿qué pasa por ahí? ¿cómo está la cosa? yo me quiero quedar en esta puerta yo me quiero quedar en esta puerta, compañero porque acá ya, en cualquier momento es un caldo de cultivo porque viene toda la gente acumulando bronca del maltrato que están teniendo desde Avenida Libertador hasta aquí porque la verdad es que no se puede no se puede entender en muchos casos la imprevisión que hay por parte de la seguridad y la gente ya llega aquí con tanta bronca acumulada que se tienen que encontrar con otra puerta en donde por ahora no hay manera de que ingresen todos juntos y el partido está por comenzar yo entiendo que la gente está absolutamente indignada que después de tanto tiempo el público de River estaba esperando la chance de llegar al Monumental pero si en el medio se encuentran con entradas truchas como en operativos policiales que son millonarios y que casi siempre fallan y con muchísima más gente el aforo que va a estar permitido en el Monumental bueno, seguramente mañana habrá consecuencias de todo esto que estamos viviendo a ver, 72.000 personas supuestamente van a estar dentro del estadio Monumental pero vos contabas de temprano, Juan que hay mucha gente que está sin entrada que ha venido al interior y si pasa, pasa también tiene que ver con lo que hace la gente ahora, me parece que el operativo está fallando si faltan 10 minutos para arranque el partido y toda esta gente está afuera hay algo que está mal Totalmente 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 Decime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Decime porque están Bueno, decime ¿Qué pasó? ¿Pasó andados? ¿Cómo pasó? Vení, vení, vení Sí, sí, sí porque si me estás contando si me estás contando contame tu experiencia ¿Qué pasó? Una multitud gigante y cuando llegás pasás unas vallas y ahí tenés todo mal todo mal en un cordoncito de un metro Contame tu experiencia La verdad, es patético Un desastre Es patético que la policía de la Reta haga esto haga este tipo de cosas Contame qué pasó Lo trataron muy mal, Juan Lo trataron muy mal Mirá, tengo carnet Tengo todo y lo trataron muy mal Llegamos a las 8 Bueno, ahí está Algunos de los tantísimos hinchas de River que lógicamente cuando llegan acá están desde muy temprano llegan muy tarde y lógicamente que en este caso se van a tener que encontrar con otro cordón Después en el medio cada uno por supuesto tendrá sus versiones Y que se ofenda quien se tenga que ofender Ni más ni menos que la expresión de lo que vivimos a diario en la República Argentina en todos los ámbitos Ni más ni menos Así está entrando el público de River a ver un partido de fútbol Mientras los futbolistas en la mitad de la cancha en un día también súper especial Porque hoy se cumple un año del fallecimiento de Diego Armando Maradona Y forman como han hecho en todos los partidos los futbolistas el número 10 en la mitad de la cancha Ahí lo vemos a los futbolistas homenajeando a Diego el aplauso Y creo que en general aplauso y canción para Diego Mirá Viste que muchas veces dijimos bueno, ¿cómo recibirá el público de River? A Diego que ha tenido sus entredichos con los hinchas millonarios Diego, Diego tímido pero claro enseguida la cabeza puesta en lo que viene y lo que viene es el arranque del partido Repasamos rápido River va a estar jugando hoy con Armani Rojas Pablo Díaz Pinola finalmente el titular y Martínez cuatro centrales en la defensa Simón Poncio Enzo Fernández Palavecino Álvarez y Brian Romero los titulares del equipo de Marcelo Gallardo Bueno, muy bien el balón que se va acercando el círculo central estamos informando minuto a minuto lo que sucede en las anchasencias del Estadio Monumental con el ingreso del público de River así va la Academia Pablo Racing hoy el equipo de Gago va a estar formando con Arias Villut Mauricio Martínez Nelly Domínguez y Prado Domínguez Moreno Alcaraz Copetti Chancalay y casi casi de punta Correa para tratar de meterlo a Tacazo y para por qué no ganar en el mismísimo Monumental con el dato saliente de la ausencia de Lisandro López en este partido la orden del árbitro está por llegar y no quiero dejar de saludar a nuestro compañero en Estudios Centrales Emiliano Lentini con lo más importante desde el inicio el placer de siempre Domingo el minuto a minuto te dice Porsche relata Juan Pablo Marrón comenta Pablo González River con un punto se consagra campeón de la Liga Profesional de Fútbol hoy ganó Unión 1 a 0 en el viaducto frente a Arsenal Lanús Inclatense 3 a 3 Central le ganó 4 a 1 a Colón en Santa Fe resultados de esta fecha 22 en la continuidad del fútbol argentino y empieza el partido Domingol empieza el minuto a minuto entre River y la Academia River por el título River por la alegría en la Liga Profesional de Fútbol pelota que va llegando hacia el fondo pelota de Armani saliendo rápidamente con Martínez va a levantar el balón por el costado derecho para la salida con golpe de Moreno de cabeza complementa a Pinola va peleando la Academia con Fabricio Domínguez Pelón que va veniendo rápidamente para Moreno lo marcan dos tocó hacia delante va a llegar la pelota para el rechazo de Neri Domínguez envío largo para golpe de cabeza de Rojas se queda con la pelota en la mitad de la cancha para tenerla al caraz va a terminar retrocediendo con Prado balón a la altura del punto penal de Gabriel Arias el arquero que tiene la Academia primer minuto de juego Pablo lo decíamos al pasar River en defensa entonces con 4 marcadores centrales inédita formación finalmente Pinola es uno de los centrales el segundo central que tiene hoy el equipo por afuera por derecha Simón por el otro sector para vecino y bien de punta Álvarez y Brian Romero la pelota va llegando por el costado izquierdo para que River intente sofocar al caraz con Rojas cediendo rápidamente el balón había infracción antes de que se haga cargo la pelota Fernández va a ver salida por el costado diestro en el primer minuto de juego para River Plate un saludo grande a Gustavo Presas coincido plenamente y gracias por estar siempre con todo Pablo González comenta en el aire de Domingol bueno vamos a ver cómo se para y dónde se para Racing porque hablamos tanto de River River tiene la obligación casi de empatar o de ganar el partido para ser campeón que también hay que pensar un poco en Racing casi no hemos hablado de la academia que hoy juega con Correa afuera a Lisandro López como le marcaba a Juan Pablo Zucratito Alcaraz y Chancanay para tratar de generar algo de juego y veremos cómo se planta en defensa para ser firme hoy el equipo de Gago habrá lateral para Racing en el primer minuto y medio de partido por intermedio de Prado Remira número 12 va al lateral izquierdo que tiene la academia pelota que sortea el círculo central no llegó Correa con penetrarse salida por intermedio de Díaz termina rechazando Martínez para que la pelota se pierda afuera va a haber lateral correspondiente para River casi dos minutos del primer tiempo el partido empatado 0 a 0 ya vino el lateral se hace de la pelota para venirse por ese lado y para intentar levantar casi al fondo tiene Díaz la puede perder a la pelota la definición tapa Armani no se puede creer tuvo el gol Copetti presionando mano a mano con Armani controló el arquero de River lo perdió Racing insólito la que tuvo Copetti insólito también lo que hizo Díaz que quiso enganchar con el taco claro todos reclaman infracción de Copetti sin ver ningún tipo de respeto para mí no hay infracción para mí gana lícitamente la pelota le envío viene siendo largo golpe de cabeza para sacar por intermedio de Copetti va a venir la pelota a ser peleada por el costado izquierdo Moreno no va a llegar se hace del balón para tenerlo Álvarez está esperando adentro el área Simón lo propio Díaz pasa hacia atrás le pifió prueba la pelota para vecino Arias para enviar la pelota al corner tras remate de Brian Romero un regalo que dio Racing en el fondo y Arias salva a la academia hay otro corner para River ya son como 5 corners en 12 minutos Libertadores de la tabla normal entonces Vélez, Talleres Boca estarían claro si Talleres Boca son campeones de la Copa Argentina abren un cupo que se lo dejan a estudiantes hoy sextos por eso la importancia de la luz independiente está pegados después hasta gimnasia juegan Sudamericana pero si Boca y Talleres son campeones el puesto número 11 también da un lugar a Sudamericana y puede ser de Central o de Racing Acaba de terminar el primer tiempo River se está consagrando campeón del fútbol argentino con el gol de Palavecino con el empate también se estaba consagrando le está ganando 1 a 0 a Racing nos vamos a una pausa y cuando retornamos mucho más Domingol con el comentario de Pablo González se viene abajo el Estadio Monumental se va con la número 23 Leonardo Poncio que barro como se ganó la gente alguien que ha construido su referencia con un esfuerzo a lo largo a lo largo de su carrera en River en sus etapas en River viviendo lo peor y lo mejor y la verdad que Gallardo también la rompe con este cambio en el momento exacto para hacerlo 30 del segundo tiempo la carrera de Poncio la carrera de Poncio parecía una salida así River 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 es el campeón del fútbol argentino River ha goleado 4 a 0 River es el mejor de todos hace muchos años que River se posiciona como el mejor que golea que ante la adversidad rompe con cualquier problemática que hace desfilar jugadores en Posuevos lo que sea todo tiene una marca y es la de Marcelo Gallardo así se ilumina el estadio monumental en Domingol te contamos el título número 13 de la ELA Gallardo y la primera liga local River campeón una verdadera maravilla una verdadera exhibición futbolística siempre de la mano de Marcelo Gallardo con un plantel extraordinario bueno prepárense para la fiesta la fiesta está por comenzar nosotros vamos a ir despacito y se viene la banda de presión alta pero la fiesta de River sigue en la ventaja de este éxito un abrazo grande para todos saludos Emiliano Pablo presión alta ante Iseparch River campeón River campeón del fútbol argentino fiesta tremenda todo un símbolo en el último partido enfrentarse a un grande fútbol